Ahora pues vamos a mandarle la tempranera de compa, claro que si para todos ustedes esta noche Mira mira te estoy queriendo Por eso vivo penaldo, como no te puedo hablar y yo te lo digo cantando Fue el hombre enamorado que por ti anda penando Eres rosa de pastilla, eres rosa tempranera, ser el hombre mas feliz cuando sepa que me quieras Por eso vivo penaldo, mi florecita ranquiera Mujercita consentida, no me dejes de querer, cuando el destino nos funde dejaré de padecer Ya te despide tu amante que te ofrece su querer Mujercita consentida, no me dejes de querer, cuando el destino nos funde dejaré de padecer Ya te despide tu amante que te ofrece su querer Mujercita consentida, no me dejes de querer, cuando el destino nos funde dejaré de padecer Mujercita consentida, no me dejes de querer, cuando el destino nos funde dejaré de padecer